El caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional de Costa Rica por la inexistencia de un recurso que permitiera obtener una revisión amplia de las condenas penales impuestas a 17 personas. Los acusados alegan la inexistencia de un recurso que permitiera la apelación integral de sentencias judiciales, es decir, que conforme con el marco procesal vigente al momento de las condenas, el recurso existente habría sido el recurso de casación que se habría encontrado limitado a cuestiones de derecho, excluyendo la posibilidad de revisión de cuestiones de hecho y prueba. Todas las víctimas del caso fueron condenadas bajo regímenes procesales penales, en los cuales el único recurso disponible para impugnar la condena de primera instancia, antes de que la misma adquiriera carácter de cosa juzgada, era el recurso de casación. El aspecto central que analizó la Comisión en su informe de fondo 33, diagonal 14, para establecer la responsabilidad internacional del Estado costarricense, fue justamente la vigencia de un marco normativo que para la época en que las víctimas fueron condenadas, no les permitió acceder al derecho a una revisión integral de sus respectivas condenas. Toda vez que dicho marco normativo excluía la posibilidad de reclamar la revisión de cualquier extremo de la sentencia condenatoria sobre la base de la inconformidad con la misma. Para Belinda Guevara y José Arnoldo González, miembros de la Defensa Pública Interamericana y que ejercen como representantes de los demandantes en este caso, además de recursos de apelación, los condenados sufrieron la vulneración de otros derechos. En el caso específico de la víctima Rojas Madrigal, existen una serie de padecimientos que tienen una causalidad directa con el encierro, tal y como concluye la experticia científica de medicina forense penitenciaria por parte del perito doctor Juan Gerardo Ugal de Lobo. Se busca con ello proteger el derecho de defensa, otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que por ello genera graves perjuicios a la persona acusada. Por su parte, la agente del Estado costarricense, Yoconda Uveda, manifestó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incurrió en errores al formular de la acusación, pues no individualizó los reclamos y no analizó rigurosamente cada caso concreto. Presunciones que se construyen a falta de un análisis riguroso de los casos concretos y de la interpretación errónea de la normativa que brindó el Estado para la revisión integral del fallo. De acuerdo con los argumentos del Estado costarricense, con una sentencia del año 2004 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica mejoró sus leyes y aplicó reformas para que el recurso de apelación en segunda instancia se acogiera a los estándares internacionales. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que Costa Rica cumplió con la sentencia. El Estado argumentó que hay un pleno cumplimiento readecuado de la legislación, pues se modificó el Código Penal y la Ley de Casación Penal. El lugar implicaría estadísticamente la reapertura de 110 mil casos. No se trataría solo de anular sentencias, sino también de los perjuicios para las víctimas que tienen derecho al olvido de las causas penales ya terminadas y someterlas a procesos revictimizantes y alargar su derecho de acceso a la justicia. Solamente queremos finalizar diciendo que esto implicaría en esos más de 110 mil casos que cada uno de estos casos cuesta llevado hasta la fase de casación 5 millones de colones, es decir, 10 mil dólares según datos del Departamento de Planificación del Poder Judicial. Los demandantes de este caso son Manfred Amrine, Ronald Fernández, Carlos González, Carlos Osborne y Arturo Fallas, sentenciados en 2001 por desvío de fondos públicos del Banco Anglo, declarado en quiebra 1994. Además, Rafael Rojas sentenciado por uso de documento falso, los colombianos Carlos Eduardo Yepes, Luis Archbold, Enrique Archbold, Fernando Saldarriaga y Miguel Antonio Valverde, Jorge Martínez por desvío de fondos públicos, Guillermo Rodríguez y Martín Rojas por delitos sexuales y Manuel Hernández por la violación a un menor de edad. También Miguel Mora por narcotráfico y Damas Vega por tentativa de homicidio calificado y robo agravado.